No sé si de dónde recuerdas Nos conocimos al tiempo Y de mar y el cielo Que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y a ver a este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Se la voy a subir No sé si de dónde ¡Gracias! 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 ¡Ay, mujer, cómo haces daño! Pasan los minutos fay si fueran años ¿Cómo hiciste que me está matando? Mariposa traicionera, conocieron miedo al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a mí Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay No quiera que la olvide, si cada vez te puedo, me pierdo en el escondido de su voz, porque algo en mí cambió, porque algo en ti sembró, porque amado lo que nadie en mí tomó. Y a partir de hoy, no es el mismo corazón, porque amado lo que nadie en mí tomó. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, que tomamos por primera vez, y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos Dios nos pereje, de la vida de los sabores, que tomamos por primera vez, para amarnos bien.